Hola, mi nombre es Laura Serrano, soy hija de Alejandro Serrano, tengo 17 años y soy graduada del Niño Jesús de Praga, promoción 2020. Bueno, para mí el motivo de estudiar es muy importante, no tan solo por tener una carrera profesional, sino porque también es el hecho de empezar a crear y formar mi futuro. Bueno, es lo que realmente la parte de mi vida que me falta por empezar a construir. Y de verdad el hecho de estudiar representó un paso muy importante en mí y para mi vida. Lo que siempre he estado esperando para poder empezar a cumplir todos mis sueños y metas que espero poder cumplir algún día y pues empezar a estudiar es como el principal paso, el poder matricularme y decir que estoy a punto de empezar a estudiar la carrera de mis sueños que siempre he querido y lo que realmente anhelo y espero poder cumplir esa parte de mis sueños. La ayuda económica para mis papás sería la mejor que podrían obtener. Pues la verdad la situación económica en mi familia no es la mejor en estos momentos ni es muy buena tampoco. Entonces realmente una ayuda económica para ellos sería como un respiro y un alivio que ellos podrían obtener para poder ayudarme a cumplir lo que más quiero y lo que más anhelo que es poder estudiar. Bueno, el auxilio económico de parte de Transedes y de parte de toda la empresa pues sería algo muy importante para mí pues sería uno de los sueños que me haría realidad y pues estaría realmente muy agradecida. No tan solo yo sino también mis papás pues después de tantos años de estar mi papá trabajando en la empresa y que una vez más ayuden a una de sus hijas con algo de este tamaño pues sería algo realmente maravilloso que pues de verdad espero con ganas saber qué pueda pasar después de esto. Y pues esperar porque desde el primer día que supe que habría una posibilidad de concursar o pues participar para una beca o un auxilio económico por parte de la empresa pues de verdad me emociona mucho. Creo que es algo que realmente estuve esperando desde que empecé a estudiar desde muy pequeña siempre he querido ser una gran profesional pues como ya lo repetí es algo que siempre he querido y anhelo poder cumplir pues parte de mis sueños y de todas las metas que quiero cumplir. Entonces fue de verdad que fue de algo bueno pueda pasar después de esto y estoy muy emocionada y tengo, no sé, la esperanza. Entonces de verdad la ayuda y el auxilio económico representa mucho para mí, para mis papás y la verdad espero, pues sí se puede obtener algo y de verdad estaría muy agradecida, de verdad. Gracias.